Buenos días hermanos, con gozo celebramos la soberanía de la Santísima Trinidad, el ministerio central de nuestra fe. Dios es comunidad y en él todo tiene sentido de familia, por eso glorificamos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios cercano que perdona y acompaña a todos los hijos en su caminar hacia una fe auténtica y verdadera. Participemos con fe en esta celebración. Nos colocamos de pie para decidir a celebrar. ¡Gracias! 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 a la pared a la pared a la pared a mi Señor a la pared a la pared a la pared a la pared a mi Señor todos unidos a ellos cantamos gloria al Señor gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu de amor a la pared a la pared a la pared a la pared a mi Señor a la pared a la pared a la pared a la pared a mi Señor todos unidos todos unidos alimento y los han creado con amor que alabamos que alabamos que alabamos y todos cantamos en color a la pared a la pared alabamos a la pared 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 a mi Señor hermanos hermanos y hermanas todos muy buenos días la pared nos congrega este domingo a la celebración de la Santísima Trinidad hoy esta me parecía especial solemne le recomendamos a la familia igual Enrique, enrique presente Dios bendiga a esta familia, bendiga a sus corazones bendiga a sus propósitos bendiga a los niños que nos veo por aquí entonces ahí estamos también teniendo la misa siempre, la misa está allá Dios bendiga a toda esta familia Igualmente, mi alcalde de María también se acoge a la Santísima Trinidad por todos los favores de su vida, mi alcalde de María fue lo que me presenta Hoy hace 10 años, se va al cielo una amiga mía que se llama Judí de Esther de Peñalosa Dios bendiga a la doña Judí en el cielo, que a su hijo y ser en la tierra Nos recomendamos a la Trinidad Santísima sabiendo que es el misterio de Dios por excelencia el misterio que define o que intenta definir a Dios de la mejor manera posible En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que la paz y la esperanza de Dios Padre de Dios Hijo Sublito de Dios Espíritu Santo esté con todos ustedes y con su Espíritu al Señor que es compasión y ternura y damos que la gracia de Dios perdón Señor de misericordia en nosotros porque hemos pecado por aquí muéstranos Señor tu misericordia y damos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdónen todos nuestros pecados y nos lleven un día a su lado a la vida eterna Amén 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 Vamos a glorificar a Dios Padre a Dios Hijo a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Amén Amén Desea la gloria Amén Desea la gloria Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Desea la gloria Desea la gloria Aleluya 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 Áben Desea la gloria Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Oh Dios Padre. Aleluya, amén. Amén. Vamos a escuchar entonces el mensaje del Señor en su palabra. La palabra de hoy nos presenta a Dios que trasciende sobre todas las cosas, pero a la vez es muy cercano a nuestra vida, mostrando siempre su gran amor y misericordia. Jesús es el hijo único del Padre que nos muestra a Dios uno y trino que existe simultáneamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le había matado del Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la tierra. El Señor bajó en la nube y se quedó en él con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra, y le dijo, Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de placería. Perdona nuestros pecados y tómanos con heredad tuya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A ti, Gloria, y al vanzan por los siglos. A ti, Gloria. y al vanzan por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria Bendito eres sobre el trono de tu reino A mi gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú que sentado sobre el trono de tu reino Sondeas los abismos A mi gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A mi gloria y alabanza por los siglos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, alégrense, trabajen por su perfección Anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes Salúdense mutuamente con el beso santo Los saludan todos los santos La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la unión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Palabra de Dios El amor de Dios y alabanza por los siglos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con su espíritu Proclamación del santo evangelio De nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree en el que está juzgado, el que no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Señor, Señor Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hermanos, vamos hoy a tener en cuenta dos palabras. Una, que no es y una que sí es. La palabra que sí es, la palabra unidad. 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 Si quieren ponerla, si quieren ponerla, si quieren ponerla como cohesión, si quieren ponerla como identificación. todo lo que traen unidad, es que sí es la unidad de pueblo. Y la palabra que no es, porque este es la escucho ahorita, una muchacha que está explicando de la tradición, de un niño, y le dice, que fue, pero cuando igualó la palabra fue, dijo la palabra para. Es Dios que va a dividir entre tres personas. La palabra es la tradición, nunca la usen ustedes para repetirse a la santísima realidad, nunca es nunca en Dios usted puede inventar todas las cosas que usted quiera que hasta el derecho tiene para repetirse a la santísima realidad porque la santísima realidad es un misterio que nadie ha alcanzado a abarcar totalmente, que nadie ha alcanzado a definir totalmente la iglesia que definió la santísima realidad Dios Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tres personas distintas, un solo digamos que esa es la la perla de la corona contra la definición pero Dios es más grande que eso pero lo que no vamos a decir como otro es, y misión que en el comentario de las lecturas dijo una clara que me gustó mucho donde decía aquí nos muestra Dios un ritmo que existe vean, 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 vean existe simultáneamente en el Padre de Cristo y en el Espíritu Santo Dios como solo Dios Él existe simultáneamente al mismo tiempo existe en el Padre en el Espíritu Santo pero quien existe Dios Dios por ejemplo dice Dios que Dios es amor no lo dice Dios estamos en la caja de Cristo si usted se quiera sentirse la realidad el Padre digamos aquí representado siempre por ese Señor para un hijo por otro viejito canoso es el amante el que genera el amor el hijo es el amado y el Espíritu Santo el amor entre el Padre y el Espíritu toda la visión que tenga de Dios usted va a llevar a la vida santísima y por qué porque creemos nosotros en la realidad santísima que es otra palabra que ustedes se van a llevar desde aquí porque así Dios lo ha revelado son tres palomitas que vamos a mirar hoy y que estamos mirando allá creemos en la realidad santísima porque Dios así se ha revelado así se ha mostrado vamos a decir esto Dios tiene que presentarse cuando Dios se representó a Montes es no de Montes yo soy Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu no lo digo así a Montes le dijo yo soy el Dios de tus padres Abraham y San Jacó esa fue su carta de presentación es decir quien era él pero cuando vio a Jesús a la tierra Dios empezó a mostrárselos mucho más claramente en el bautismo recuerdan ustedes que no son el bautismo estaba el hijo bautizándose estaba Dios Padre hablando diciendo el mismo amado y el cabal Espíritu Santo hablando en forma de balón sobre su Cristo ahí está ¿quién puede negar que ahí está la desgracia? ahí está yo no sé si hay gente que no cree la satisfacción de la vida o también no entiendo cómo pueden ser si ahí está el Padre Dios hablando el hijo y el Espíritu Santo hablando en la transfiguración del Señor está el hijo transfigurado está el Padre diciendo el Espíritu Santo escúchenlo y está el Espíritu Santo que baja en forma una nube luminosa la nube luminosa la nube luminosa la que se robó a todos el Espíritu Santo y el Padre es el Espíritu Santo y así hasta si usted busque hay algunas figuras muy bonitas en el siental de la crucifixión cuando está el Padre Dios poniendo las manos en la gran cruz de Cristo y está el Espíritu Santo ahí una imagen de la Antigua en el momento de la cruz ¿por qué aparece esto? que efectivamente Jesús está hablando del Padre y diciéndole Padre en tus manos comiendo mi y el Hijo está entregando el Espíritu ahí está el Padre el Espíritu y por eso Jesús manda que bauticien los niños bueno porque se matan a los niños cuando Jesús manda bauticien que bauticien vayan bauticienlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo ya el que no quiera entender el que no quiera creer o el que no quiera aceptar eso pues ya no hay nada que aceptar esto es demasiado cerrado porque así se nos ha revelado Dios Dios nos ha revelado su unidad indivisible por eso una muchachita está allá en un programa de distribución iba muy bien hasta que digo bien lo que pasa es que Dios está dividido en tres Dios no está dividido en nadie no de hecho en el repasio dice tres personas en las que no hay división lo que si hay es una identidad de Dios en el Padre en el Mujer si usted quiere mirar la historia de la salvación teritariamente a quien podría uno referirle por decirlo por todo el Antiguo Testamento podría referirlo al Padre de Dios que es el Padre creador el Padre libertador del pueblo o sea Dios se mostró más como Papá en todo el Antiguo Testamento ahí vemos como es eso hablando con Dios y el Dios que se reveló sobre todo en el Antiguo Testamento se reveló con un cara de Papá con un cara de Padre si usted se va a los Evangelios los Evangelios de quien le están hablando de Cristo que es el Hijo que es la Palabra de Dios que saca ahí está el Hijo y que viene el Hijo y que viene el Hijo y que viene y que viene el Hijo salvador el Hijo que viene y que dice Jesús cuando yo me vaya al Padre te voy a enviar otro paráclito otro defensor otro que es el mismo otro y a partir de frente a poste para adelante es la acción del Espíritu Santo hay quienes dicen que ellos los apóstoles no hay en el Evangelio que ellos los apóstoles no hay en el Evangelio del Espíritu puede llamarse así lo que es la Biblia Nueva que es el Espíritu Santo a través de ellos y nuestra Iglesia hasta el Sol de hoy subsiste por la acción del Espíritu Santo entonces está el Padre del Antiguo Testamento está Jesús el Hijo en el Nuevo Testamento con el Evangelio y el Espíritu Santo del que vino desde el Cotejo hasta el Sol de hoy es el que nos trabajó tiene y así podía llegar a hablar porque en el Seminario uno ve los siete años son la Trinidad y ahí un semente exactamente en el Trinidad que era nada más que era misterio de Dios que bonito que nosotros tengamos la Trinidad yo pienso no tanto como una devoción sino como la devoción porque que el Dios Padre no es que es una devoción es que es de mis devociones que yo tengo la Trinidad nuestra fe en ella es la devoción de la Iglesia por excelencia en la Santísima Iglesia nosotros no hacemos una señal con ella cualquier unión hombre del Padre del Espíritu Santo está teniendo esa gracia el saludo de San Pablo que por eso está en el pretexto de hoy en el Trinidad por ir Dios la gracia porque es un rito del Hijo el amor de Dios del Padre y el amor del Espíritu Santo que es conmigo cada saludo que el sacerdote hace en la Misa es espiritual la bendición final es espiritual todo es espiritual el templar espiritual hasta el Santo el Santo debe ser espiritual que usted dice Santo 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 es el Señor para que un Santo le vaya al Padre para que el segundo le vaya al Hijo y para que el tercer le vaya al Espíritu Santo tres veces Santo todo todo en el Espíritu Santo y lo otro por eso que el Padre dice Santísima que el Señor que ruega por nosotros que el Espíritu Santo no puede robar nosotros para quien le va a robar si el Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Dios entonces más bien la Espíritu Santo nos protege quien nos bendice quien nos salva quien nos escuche todos los santos todos la Biblia que en todo el Hijo sirve a la Espíritu Santo santísima así ahí ya no tiene más quien robar el Bajal porque además es lo máximo ya no hay más nada entonces vamos a pedir al Señor que tengamos todo que es el misterio de Dios es el misterio de la unidad en el corazón el misterio de Dios segundo que nos dé entonces como familia como iglesia la unidad que hay en el Padre y el Hijo del Espíritu la armonía que hay entre ellos no hay discusión no hay diferencia de pensamiento no están el uno pensando distinto del otro y que aleje nosotros toda división porque Dios nos está aplicando justamente esto que el camino es comunidad es muy difícil para nosotros hacer comunidad es difícil hacer comunidad en la familia es difícil hacer comunidad en el vecindario en el conjunto residencial en el edificio o en la cuadra es difícil pero imposible pero la unidad que nos da la santísima actividad nos permite vivir ese amor de Dios que Dios Padre que Dios Sipo que Dios Espíritu Santo nos ayude a vivir ese misterio insondable inabarcable pero hermoso usted mientras el misterio no se cruce de promedio entre el alrededor mientras el misterio usted contémplelo usted ama el misterio usted deje ese marzo del misterio usted sumere más en el misterio de Dios y con eso tiene eso es lo que vamos a hacer sumergirnos en ese misterio del amor del Padre del amor del Hijo del amor del Espíritu Santo Amén alabamos al nombre del Señor alabamos que ahora siempre alabamos de la producción de fe que también es trinitar de tiempos ¿ustedes creen en la primera persona de la Santísima Nenidad el Padre Dios Todopoderoso Creador de la Tierra? sí creo ¿creen que es en la segunda persona de la Santísima Nenidad que es Cristo Jesús el Hijo que murió en la cruz y resucitó con la nuestra salvación? sí creo ¿creen que es en la tercera persona de la Santísima Nenidad que es el Espíritu Santo y en su obra que es esta que viene a ser en la Católica a la que ustedes pertenecen? sí creo bien conmigo esta es nuestra fe esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor en Cristo Jesús nuestro Señor Amén Amén vamos ahora a hacer la oración de los fieles y a cada una de las oraciones vamos a decir Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos por el Papa Francisco por los hijos y sacerdotes para que asuman con lealtad el llamado que Dios le ha hecho cumpliendo su misión de verdad por los fieles afiancen su fe amor en Dios el Señor Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos por los gobernantes de las naciones y por todos los pueblos de la tierra para que Dios un trino los guíe y los ilumine con sabiduría reconociendo a Jesucristo el enviado del Padre así participe de la única iglesia Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos por nuestra familia para que el amor del Padre mueva nuestros corazones y nieve a practicar la calidad con los más necesitados Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos por los enfermos y familiares para que la sanción de la eternidad les ayude y los reconforte en los difíciles momentos que están viviendo Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos por todos nosotros aquí reunidos como comunidad para que guiados por un Dios unos estritos busquemos vivir en paz trinidad Santa y Gloriosa escúchanos vamos a pedir por las intenciones de la familia para los riques los hogares que ellos han necesitado los muchachos que Dios los sienta y que sienta y todas las personas que tenemos esta gran devoción a la Santa Santa Gloriosa que el Padre Dios que Dios resucite y que el Espíritu Santo nos escuche en con la tierra Trinidad Santa y Gloriosa escúchanos en medio del programa de la familia que ustedes quedan acá con el programa de decir hoy en sentarse dentro de la comunidad ahorita durante la entrega de los recorretorios y durante la ofrendas vamos a escuchar un saludo muy hermoso de la próxima Trinidad también es producción aquí con eficacia y mariposa Dios todo poderoso y eterno Padre Hijo y Espíritu Santo bendiga santifiquen y consagren estos objetos de culto y devoción de Padre y Espíritu Santo vamos a hacer ahora con la posesión de las ofrendas de pan y vino pan y vino pan y vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre es el pan y el vino que hoy llenos de gozo llevamos al altar que pronto se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor la gracia y el amor de la Santísima Trinidad permanezca en nuestros corazones y nos regale abundantes frutos los pazes y el amor amor Dios Padre creador, Dios Hijo redentor, y Dios Espíritu Santo es luz y concesión. Tres personas y un solo Dios, mi vida santa nos llena de amor, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor. Tres personas y un solo Dios, mi vida santa nos llena de amor, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor. Santísima Trinidad, eres la calma, la paz, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor. Tres personas y un solo Dios, mi vida santa nos llena de amor, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor. Dios Padre creador, Dios Hijo redentor, y Dios Espíritu Santo es luz y concesión. Tres personas y un solo Dios, mi vida santa nos llena de amor, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor. Tres personas y un solo Dios, mi vida santa nos llena de amor, a ti yo quiero entregarme, a darme a tu gran amor. Amén. Oren hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, un gran sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que se eliminó encima de tus manos, eres de sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santidad y iglesia. Amén. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, tus dones y nuestra docilidad, y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente, por su Cristo, Maestro Señor. Amén. Este prepaso que vamos a leer ahora es una bonita presentación de la teología y de la Santísima realidad que tiene la Iglesia. Les escuchen los llegados de la Sagrada Dios. Amén. Es cierto con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. El Señor nuestro es salvador. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En tu Hijo Amado, Jesucristo y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos en tu gloria, Padre, por tu revelante, confirmamos sin diferencia de tu Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo. De modo que a proclamar nuestra fe, en la verdadera y eterna dignidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. a quien alaban los ángeles y alcanteles, los tronos del cielo, que cantaban sin cesar. Santo, 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 Señor, me lloré, majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito a quien te viene en nombre de Dios. Hosanna, Hosanna, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Te orificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos condena para que te pases, Padre, su amor. Como ya hizo mucho tiempo los discípulos de Moos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de otra forma, para nosotros en el cuerpo y la sangre. En tu muy amado Hijo, Jesucristo, atreven a entregarle su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con tus discípulos, como hay pan en sus manos. Te dio gracias, te bendito, lo partió y se lo dio diciendo. Toma y bebe todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, hijo mío. El Señor Del mismo modo que va a dar la cena, como en el cabalismo terminal, le dio gracias, con la pregada y la bendición, le pasó a sus discípulos diciendo, toma y bebe todos de ellos porque este ser también santaré sangre de la niña que se ha derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración bien Señor mío y Dios mío este es hermanos el sacramento de nuestro anunciamos tu muerte lo llamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre de bondad celebramos este memorial de la muerte de la resurrección de tu amado Hijo Jesucristo que ofrecemos el pan de la vida el pan de la salvación y le damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia deberemos humildes de ser Espíritu Santo que nos entregue en la unidad a los que participamos del propio y de la sangre de Cristo que bendiga tu iglesia peregrina al Papa Francisco a los suelos a los suelos a los suelos a todos los pastores que confeberan por los años llevados a la resurrección del amor en esta mañana del domingo recuerda a tus hijos difuntos la doña judía Esther Fernández Piñalosa quien así dejó en la presencia a ella todos los que difuntos también de los que naconten presionan tu rojo en el cielo llevas la plenitud de la vida y la resurrección es misericordia de todos nosotros de las personas devotas de las personas que seguimos que respetamos el misterio de la humanidad de la familia igualmente que es el dueño Carmen y el abuelo es misericordia de esta comunidad también de la comunidad de la familia que se nos da en Maranquilla bendita por el Padre de Donel Mesa es misericordia de todas las personas que nos piden moración y intercesión así como María bienaventura San José su casto esposo los apóstoles y mártires San Juan María y Anel y Cuadrón le dejamos por tu hijo su Cristo compartir la vida y cantar tus alabases por Cristo con él bienvenido aquí Dios Padre único de la unidad del Espíritu Santo todos nos damos toda la gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Maestro y Salvador Jesús, bendigamos llenos del Espíritu Santo al Padre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos dejes caer en la tentación y en el gran del mar. De todos los males, líbranos Padre Dios, con sed en la paz, para que Dios, por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la unión a nuestra vida, nuestro Dios y Salvador Jesús. Tuyo es el rey, el rey, el rey, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que adiciste a tus apóstoles, la paz de tu y la paz, Señor. No veas tu fe, nuestro pecado, sin nuestra fe, conforme a tu palabra, concedernos paz y unidad, tú, libres y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a compartir la paz. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video